Carmen Salinas, famosa actriz y productora reconocida por la obra Teatral Aventurera, murió la noche del jueves a los 82 años de edad luego de que fuera hospitalizada de emergencia hace un mes tras sufrir un derrame cerebral producido por una hipertensión que la dejó en estado de coma, además de que estuvo con respiración asistida. Pese a que la actriz ya estaba en recuperación, las consecuencias de la enfermedad produjeron que la también conductora falleciera. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros en el mundo entero, Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre del 2021, informó la familia mediante un comunicado que difundió en las redes. De igual forma, el productor Juan Osorio dio a conocer la triste noticia en sus redes sociales. Esta noche será recordada con gran tristeza, Carmen Salinas ya está con Dios dejándonos su gran legado, que descanse en paz. Los restos de la también empresaria fueron trasladados a la funeraria Galloso de Félix Cuevas, ubicada en la colonia del Valle, al sur de la Ciudad de México, en donde fueron velados a partir de las 11.30 de la mañana. El Club Deportivo Guadalajara dedicó un emotivo mensaje de despedida a su admiradora número uno y chiva de corazón, la querida actriz. Ninel Conde y David Cepeda también se han unido a la cadena de mensajes por el descanso eterno de la también productora de teatro, quien incluso hizo su última película junto a Eugenio Derbez, quien también le dedicó unas palabras. De igual forma, Gloria Trevi, comadre de la querida actriz Silvia Pasquel, Lucero, Erika Buenfil, Lucía Méndez, Maribel Guardia, Manuela Torres y Lucelena González son algunas de las talentosas que tuvieron la fortuna de convivir con Carmen Salinas y con un nudo en la garganta se han tomado un tiempo para dedicarle hermosas palabras de agradecimiento y cariño. Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila e inició su carrera en la década de 1960 como imitadora para después ingresar al mundo del teatro, cine y televisión. Su personaje de la corcholata en las películas Bellas de Noche y La Peluquería la hizo ganar gran popularidad en México. Entre sus películas más conocidas de la década de 1970 está La vida inútil de Pito Pérez, El rincón de las vírgenes y Calzón sin inspector. Como productora, Salinas se destacó por la puesta en escena aventurera, que se mantuvo por varios años en cartelera y en la que contó con la participación de actrices como la cubana niurca y las mexicanas Edith González e Itatí Cantoral. La lista de telenovelas de Televisa en las que participó en casi seis décadas de carrera artística incluye A mi corazón es tuyo, Sueño de amor y Mi marido tiene familia. Recientemente, la actriz mexicana había publicitado en Facebook y Twitter la telenovela Mi fortuna es a Marte en la que participaba. Sin embargo, Carmen se ganó el cariño del público por su manera de ser tan abierta y cercana a su público, quienes siguieron su carrera con entusiasmo, por lo que será recordada con aprecio y respeto. Descanse en paz. ¡Gracias!